bueno chicos buenos días me acaba de llegar este paquete me atacaba el cartero y es un paquete que teníamos ganas de que llegara simplemente es un drone un drone de estos que es plegable y tenemos ganas de que llegara la verdad porque era una oferta que que adquirí en la tienda que ahora es que todos conocemos y nada vamos a hacer el unboxing es un dron que de pvp cuesta unos 80 y algo y la oferta estaba el día en que lo compré pues a 40 dólares creo es una muy 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 buena oferta todos sabemos que por este precio no vamos a encontrar un super drone pero sí que es un drone con unas características un poco peculiares más que nada los plegables se puede meter en la mochila se pueden llevar a todas partes muy fácil aquí tenemos podemos ver es el visuo drone con las patas plegables y mando conexión vía wifi para poder volar en fpv a través de una aplicación de móvil vamos a ver qué trae estos estos drones pueden ser sencillitos pero dan mucho de sí porque pensar que el mundo del drone ha evolucionado mucho porque porque la electrónica está ya muy extendida y sale relativamente barato fabricar un drone hoy en día podemos ver la radio tipo joystick de de consola bueno está bien un tacto un poco muy de plástico pero pero guapo tanto muy chulo con los sticks en modo 2 con la aceleración en la izquierda y bueno aquí pues es la orientación gps foto vídeo y retorn tujo como sea para que aterrice sólo en caso de pérdida de control esto para despegue y aterrizaje y es esto no lo sé muy bien la velocidad y para hacer flips va con tres pilas triple a creo tampoco lo sé no lo he visto bueno está bien la radio estaba muy muy apañada claro esto debe ser perfecto aquí tenemos el accesorio para el móvil muy bien nos viene con cuatro protectores de hélice muy bien cuando se vuelan espacios reducidos y no hace falta cuatro recambios de espalas el cargador con su destornillador típico cargador vía usb esto es una cosa que hoy en día se agradece porque ya no simplemente con los pc sino incluso con los cargadores de móviles que llevan conexión usb es facilísimo cargar estos esos aparatijos y aquí tenemos al dron la apariencia es muy 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 bonita de verdad muy muy bonita es algo precioso aquí lo tenemos precioso sí señor un dron que una vez desplegado es unas dimensiones similares a un sigma por ejemplo x5 que es ya un clásico de clásicos entre los drones aquí vemos la cámara la cámara creo recordar ahora lo diría así ya no lo sea ciencia cierta que es de 0,3 megapíxeles tampoco le vamos a pedir una calidad extrema a ese dron en cuanto a afirmaciones o simplemente fpv pero bueno ahí está sus luces para saber interpretar en qué posición está el dron el acceso a la batería sería aquí vamos a ver si podemos sacarlo es complejo no sé exactamente cómo sale está crujido por aquí pero no pasa nada no está muy bien cuando haga la prueba de vuelo os pasaré unas unos vídeos a ver qué tal hace muy 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 buena pinta bueno pues aquí tenéis el visuo a drone son de igual que es quiere decir plegable por cuarenta y pocos dólares en gear best me ha tardado siguen los 20 días y excelente nos vemos en la prueba de vuelo muchas gracias dale al like